Hoy en día tenemos un total de 792 personas trabajando en la etapa constructiva. De estas 792, ya un 77% son ecuatorianos. Las personas que están trabajando desde la comunidad cercana aquí en Pozorja, Playa, El Morro, Isla Puna, y también han venido personas de otras provincias aún más lejanas de acá, de este sector. Lo que queremos es que no solamente las autoridades, sino la comunidad, los stakeholders, los exportadores, importadores, vengan para acá y ellos vayan también participando y se evidencie que estamos avanzando y que estamos dentro del cronograma. La idea era traer a las autoridades, en este caso tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la visita de la viceministra, y el objetivo es que ellos vean cómo hemos progresado y avanzado en lo que es la parte civil de la construcción de la obra. Bueno, ya escuchamos al gerente de DigiWorks, esperamos que al inicio del proyecto tengamos un dimensionamiento, una demanda del puerto de 750 mil teus al año, es decir, contenedores, lo cual implicaría un incremento importantísimo de la actividad portuaria en el país. El gobierno de todos.